Ahora agradecer la amabilidad que siempre tiene con RCR al ingeniero Fernando Silloni, es gobernador regional de ICA, experto en temas de desarrollo, y como siempre, el agradecimiento a RCR. Que gusto saludarlo, ingeniero Fernando Silloni, muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por la entrevista. Sí, habíamos conversado previamente para abordar justamente este primer año de gobierno de Dina Balbarte, y primer año también del golpe fallido de Pedro Castillo, la caída de Pedro Castillo Terrones, pero más adelante no me quiero sustraer a lo que está pasando en el país, una vorágine de hechos consecutivos. ¿Cuál es su primera lectura de este primer año tras la caída de Pedro Castillo, primer año de Dina Balbarte? ¿Qué ha significado para el país o qué está significando para el país? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista legal, constitucional, digamos, la sucesión ha sido la correcta, ¿no? Un golpista tenía que haber sido vacado como fue vacado, incluso apresado como fue apresado. Eso me parece lo legal y constitucional, y que tenía que asumir la presidencia, tenía que ser la vicepresidenta, la vicepresidenta Balbarte, cosa que sucedió. Entonces, desde el punto de vista legal y constitucional, no hay nada que objetar, desde mi punto de vista. Pero, yendo al fondo de su pregunta, José, en realidad, los peruanos no merecemos estos gobernantes, digamos, tan mediocres, ¿no? La mediocridad no debe ser la aspiración de los peruanos. Nosotros tenemos que aspirar a mucho más, ¿no? Este, uno tiene que aspirar a la excelencia, al progreso, al bienestar, y eso significa a la inversión, a la generación de empleo, a la disminución de la pobreza. Y eso no está ocurriendo. Yo escucho mucho todo lo que es relativizar a Dina Balbarte y compararla con Pedro Castillo. Bueno, ahí yo no tengo sino que concordar en que peor era Pedro Castillo. Pero repito, no merecemos los peruanos tanta mediocridad. Por supuesto que no merecíamos a un Pedro Castillo tan corrupto, tan cínico y después golpista. Pero, este, tampoco merecemos, pues, un gobierno que desalienta la inversión a través de su pasividad, su permisividad. Lo que está pasando con la minería, ahí veía, este, en el entretiempo, el aporte de la minería, en el caso de Arequipa, con la plata de tratamiento, y mil casos más. Bueno, la minería está parada en cuanto a inversión, se refiere. Por supuesto, nos salva con su gran actividad productiva, así como la agricultura, pero tampoco están habiendo mayores inversiones en el agro. La verdad que eso explica el crecimiento nulo, ¿no? Y yo siempre aclaro, crecimiento nulo no significa que las cosas sigan como están. Cuando un país crece 0%, como es el caso peruano, en realidad se está empobreciendo, ¿no? La única forma para mantenerse como estamos, en los mismos niveles, es crecer 2 o 3%. Y para mejorar, es decir, para reducir la pobreza, el Perú tiene que crecer 4, 5, 6 o más por ciento anual. Entonces, al crecer 0% este año, después de muchos años, en el fondo, cada vez más peruanos se están empobreciendo. Entonces, estamos retrocediendo con este gobierno que me pide opinar, ¿no? Entonces, en una palabra muy mediocre, ¿no? Una pena lo que estamos viviendo los peruanos. Por supuesto que pudo haber sido peor con Castillo, pero repito, no merecemos esta mediocridad, ¿no? Ahora, ingeniero Sillones, siguiendo la línea de su análisis, entonces, si no retrotraemos un poco, la actual Presidenta de la República está siguiendo el mismo ABC político de Perú Libre, de Pedro Castillo, de Vladimir Serrón, es decir, manteniendo la situación tal como está, no tomando ningún tipo de decisiones en economía, no haciendo las reformas que se requieren. ¿Siente usted que es eso? No, no, porque en honor a la verdad, Perú Libre planteaba la nacionalización, la expropiación, por ejemplo, de camisea, ¿no? Guido Bellido llevó un oficio, ¿no?, a la sede de Plus Petrol para, digamos, propiciar una expropiación. Después, claramente querían también nacionalizar, ¿no? Se lanzó una segunda reforma agraria que nunca se concretó, pero de acuerdo a la experiencia, reforma agraria para mí es otro proceso expropiatorio, como fue la primera, ¿no? Se anuncia una segunda reforma agraria, eso es sinónimo de expropiación, prácticamente, ¿no?, de campos frutícolas y demás. Y eso no ocurrió, es verdad, ¿no? Entonces, yo diría que lo de Dina Boluarte es un poco como la nada, ¿no? No se hace nada, ni para bien ni para mal. Bueno, cuando no se hace nada, repito, el Perú se empobrece, ¿no?, se empobrece. Entonces, no hacer nada es muy malo también. Repito, peor es nacionalizar, expropiar y, por supuesto, sobornar, como era el caso de Castillo. Pero eso no se ha acabado, la lucha contra la corrupción es de la boca para afuera, no es franca, no es frontal, es siempre declarativa. Entonces, no, en honor a la verdad, no es lo mismo que el gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre, pero es la nada, es no hacer nada ni para bien ni para mal. Y como le digo, José, eso es muy malo para los peruanos, ¿no? Yo le comentaba al inicio de esta conversación, no quiero sustraerme a los temas de actualidad, porque a un año, precisamente, de la gestión de Dina Boluarte, a un año del fallido golpe de Pedro Castillo, estamos asistiendo también a una situación muy preocupante en el país. Anoche se ha tomado ya la decisión, la Junta Nacional de Justicia, a través de una resolución, está suspendiendo por seis meses a la fiscal de la Nación. Ayer salió liberado, luego de una decisión del Tribunal Constitucional Alberto Fujimori, y el gobierno también ha indicado que va a ser respetuoso de las decisiones que se adopten de parte de las convenciones internacionales y de los sistemas de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está pasando en el país? Bueno, ya no sé qué pensar, ¿no? Espero que sea una infeliz coincidencia, ¿no? Bueno, el hecho de estar 7 de diciembre del 2023, usted me ha llamado de buena P, queriendo hacer un balance del año. Yo creo que la fecha ameritaba, pero que coincida, que coincida con estos dos bombazos noticiosos que me acaba de agregar, ¿no?, que ayer en la noche saliera el presidente Fujimori, ¿no?, en libertad, y que ayer en la noche haya sido suspendida la fiscal de la Nación, nada menos por seis meses, está eso sumado al aniversario del golpe de Estado, del fallido y lamentable intención de hacer un golpe de Estado. Estamos hablando de un alineamiento de los tres astros de la polarización más espantoso, ¿no? Entonces, quiero saber cómo va a terminar hoy día, ¿no? Hoy día es un día brutalmente alborotado, ¿no? Tres bombas, repito, ¿no?, el año del golpe, la liberación del Fujimori y la suspensión de la fiscal de la Nación, estamos hablando de tres bombazos y quiero ver cómo termina el día. Daría la impresión que esto ha sido orquestado por una mente macabra, maquiavélica, de querer alborotar al país en extremo, ¿no?, porque las tres noticias polarizan, ¿no? Esté uno a favor o en contra, ¿no? El golpe de Estado, yo por supuesto lo deploré, pero tiene muchos adeptos, hay muchos peruanos que quieren la liberación de Pedro Castillo, por ejemplo, y quieren la destitución de la presidenta Bologarte. O sea, esa noticia polariza. Fujimori, a quien yo le reconozco méritos extraordinarios, incluso mayores a sus deméritos, ¿no? Yo creo que errores flagrantes cometió, ¿no? Esa renuncia traicionera por fax y todo lo demás, pero sus aciertos son tan extraordinarios, ¿no? Que yo estoy a favor de hacer un balance y el balance de Fujimori es positivo para mí, ¿no? Pero, sin embargo, hay peruanos que no lo ven así, ¿no? Y la fiscal de la Nación, yo también le veo méritos y deméritos, pero el super mérito de la fiscal de la Nación fue haber enfrentado la corrupción al más alto nivel, con entereza y firmeza, y yo creo que eso supera sus deméritos. Yo creo que ha cometido un error en denunciar como manotazo de ahogado a la presidenta Bologarte, ¿no? Y también claramente ha cometido un error terrible en trabajar con este asesor que es indefendible también. Pero nuevamente, todos cometemos errores. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, decía Jesucristo, ¿no? A la gente. Y ahora, por supuesto, es difícil defender, ¿no? A la fiscal de la Nación por sus errores, pero nadie recuerda sus méritos, ¿no? Entonces, repito, las tres noticias, ¿no? El aniversario del golpe, la liberación de Fujimori y la suspensión de la fiscal de la Nación polariza, ¿no? Entonces, estamos exponenciando la polarización en el Perú y eso no es bueno, ¿no? Es una triste coincidencia, espero, o es una macabra maquinación, ¿no? Pero qué pena que estas tres noticias, que pudieron darse de manera escalonada, ¿no? O espaciada, se hayan dado el mismo día, hoy, 7 de diciembre del 2023. Entonces, no sé qué pensar, José, no sé qué pensar si esto es una maquinación terrible o es una infeliz coincidencia, ¿no? En efecto, ¿no? Yo no creo que sean coincidencias, particularmente yo tengo un punto de vista, no son coincidencias. Eso me dicen los entendidos, pues, no. Entonces, bueno, me lamento, hay una mente maquiavélica que quiere el mal para el Perú, ¿no? Quiere que nos enfrentemos peruanos contra peruanos, y eso me parece lamentable. Ingeniero Fernando Siguendi, yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación, estas reflexiones en voz alta, en momentos muy críticos para el país, pero se requieren justamente de voces como la suya, ¿no? De ponernos al tanto, de colocarnos verdaderamente en un nivel de análisis frente a una vitrina cada vez más complicada como la que ofrece nuestro país. Yo le agradezco la gentileza. Y el Perú merece también medios como RCR, José. Así que gracias y felicitaciones por todo lo que están haciendo por nuestro país.